Esta mañana estamos aquí inaugurando un nuevo supermercado en Almería, Superflux... ...la verdad que es una apuesta importante por la apertura de un nuevo negocio... ...en estos tiempos tan difíciles... ...pero es una prueba más del asentamiento de la población... ...del fomento del empleo y cómo no... ...del poder tener nuestros productos, adquirir nuestros productos... ...de la marca Sabores Almería aquí en la capital... ...como ven en estas instalaciones van a poder tener accesibilidad... ...todos los productos, un apoyo más a nuestras empresas... ...a la promoción de nuestros productos, de nuestra gastronomía... ...como sabéis la Diputación Provincial de Almería... ...apuesta por la promoción de los productos de Almería... ...todos aquellos de máxima calidad... ...y este es un punto, una referencia donde en Almería lo puede adquirir... ...la verdad quisiera agradecer a los valientes empresarios... ...que han tomado esta iniciativa de abrir un nuevo supermercado... ...y por supuesto tendrán el apoyo al máximo... ...de la Diputación Provincial de Almería. Pues nada más que en la entrada tienen todos los productos de Sabores Almería... ...la apuesta desde un inicio con la Diputación de Almería... ...es fuerte y nada más que entrar... ...la primera estantería son de Sabores Almería... ...a partir de ahí pueden encontrar cualquier producto... ...ahora mismo tenemos unas 8.000 referencias y vamos subiendo... ...tenemos una ampliación en la que vamos a hacer en breve... ...y bueno, pueden encontrar de todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!